Se agitaban, no podían comer bien, se ponían morados. Ser niño y no poder desarrollar actividades físicas típicas de su edad es una situación que nadie desea. Eso ocurría con pequeños pacientes del Hospital del Niño de Breña, con dolencias cardíacas que les impedían incluso caminar una cuadra completa o correr detrás de una pelota. Todo eso y más quedó atrás gracias a que fueron operados con éxito por médicos extranjeros y peruanos que realizaron las intervenciones. Muchas cardipatías se detectan a temprana edad, recién nacidos. Hay otras que pasan desapercibidas y que luego sí ya empiezan a manifestarse. Es decir, su corazón viene con alguna malformación en la etapa de embrión, en la etapa de desarrollo del ser humano. Por algún motivo desconocido hasta ahora, esa formación no se da de una manera normal. Y eso le da alteraciones a las criaturas que se manifiestan con una dificultad para respirar y dificultad para hacer ejercicios. Y nosotros estamos empeñados en poder resolver esas cardipatías antes de que los niños vayan al colegio, a una edad muy temprana. Las intervenciones quirúrgicas al corazón pueden durar desde 3 hasta 8 horas, dependiendo del grado de complejidad de la cardiopatía. Se hace una serie de cortes generalmente al medio del pecho, en el esternón. Se abre, se colocan algunas cándulas y se hace una derivación que se llama circulación extractropórea. Es decir, durante un momento determinado, que puede ser una hora o algo más, el corazón del niño se para para poder reparar el daño que tiene, la malformación que tiene. Mientras eso ocurre, usted sabe, el corazón es la bomba que impulsa la sangre y da oxígeno a todo el cuerpo, a toda nuestra economía. Pero es esa bomba de circulación extracorpórea, esa máquina de circulación extracorpórea, la que reemplaza las funciones no solo del corazón, sino también del pulmón. A partir de esa máquina se oxigena todo el cuerpo, sobre todo el cerebro. Lucy, con 8 años de edad, y Aleisha, de tan solo 2 años, son dos de estas niñas afortunadas que lograron ser operadas del corazón. Tenía una rama del pulmón derecho, estaba conectada a su aorta, y también tenía soplo al corazón, y también atresia pulmonal, que era el tronco, su tronco pulmonal era muy estrecho. Subía las escaleras, en la segunda escalera ya se cansaba, no podía comer mucho, se atoraba, no tenía mucha fuerza en sus manitos, en sus piecitos. No podía engordar, crecer, esas cosas. Y hoy me encuentro muy contenta por haber logrado que se haya operado con el grupo extranjero. A ella tenía, cuando a la primera opresión le hicieron una fístula, pusieron una fístula central, y esa fístula se la ligaron, pero no funcionó. Tuvieron que volver la vuelta otra vez a operarla. Dos operaciones fueron. El problema que tenía ella era que sus manitas estaban moradas, su boca, sus pies. Últimamente ella estaba poniendo moradas sus ojitos también. No comía bien, ahora está comiendo más. Después de la operación, está comiendo bien. Esta proeza médica se realizó durante una campaña altruista de operaciones cardioquirúrgicas, en el marco de celebrarse el 90 aniversario del Instituto Nacional de Salud del Niño. ¡Gracias!